La exposición que hoy se inaugura en la Sala del Sol es el producto de un concurso fotográfico, la Universidad de Enfoco, lanzado allá por el mes de mayo, destinado a chaqueños y a correntinos. El eje temático es la universidad, tratando de describir o de señalar el protagonismo que tiene la universidad en estas provincias y en el marco del centenario de la reforma universitaria. La verdad que recibimos muchas fotos sumamente interesantes porque dan cuenta del compromiso de la universidad, desde los estudiantes, la docencia, la investigación y, por supuesto, las actividades de extensión. Y además es muy interesante porque aplicaron a este concurso actores de la universidad y personas que no pertenecen a la comunidad universitaria. Presentaron desde no docentes, docentes, estudiantes. Así que, bueno, se reúne desde tantas miradas diferentes el trabajo de la universidad. Van a ver los edificios, el trabajo de cada uno de estos actores que mencioné y a través de la mirada sensible, atenta, parcial, por supuesto, de todos estos fotógrafos, se hace, no sé si se completa, pero en todo caso se complementan y dan una muestra de lo que es la Universidad Nacional del Nordeste. ¡Gracias!